Hola, soy Ana Cristina. Hola, yo soy Dara. Y bueno, aquí estamos reaccionando al nuevo video que sacó Dana Paola con el cantante Mika de la canción, se llama Me Myself. Mika sí lo conocemos, ya sabemos, shocking, si son nuevos a nuestro canal. Si son nuevos a nuestro canal, tal vez esto no tiene mucho sentido. Sí, estoy blurry. Pero sabemos que es inglés. Sí sabemos canciones de viejas, pero nunca hemos reaccionado a él. Exacto. Pero Dana es idiosa como siempre. Exacto, la amamos demasiado. Creemos que la canción va a ser en inglés. Sí, exacto, porque el título lo fue en inglés, o a lo mejor es Spanglish, que sería hasta más chévere aún. Bueno, ella tuvo esa canción en inglés. Ah, verdad. Me gustó bastante. Ahora siempre se me olvidan los nombres. Cada vez que uno, cada vez que quiero hacer una referencia, se me olvida todo. Perdón, chicos, pero sí, son cosas que escuchamos. Eso es lo peor, que uno las escucha todo el tiempo y después cuando lo necesita, es como ¡puf! Pero bueno, hace poco hizo una canción, bueno, hace poco no, ya, ya. Es que con esto de la cuarentena, todos los meses ya son como... Es como nosotros. Sí, pero yo creo que ya ha pasado hace un tiempo, ahora que lo pienso. Pero bueno, sí, esta también es en inglés también. Este, súper chévere. Obviamente a Dana la acabamos de ver como una diosa con Lola y Denise en santería. También nos leímos, chicos, que no sabemos si es verdad o no, pero que tal vez haya un futuro, una futura colaboración con Lali. Así que, oh my God, por favor. Sí. Por favor, esperemos que pase. Pero estamos emocionados para esto. Y vale, si son nuevos a nuestro canal y les gustó este video y les gustó otras de nuestras reacciones, pues por favor suscribirse y darle like a este video también. Así es. Así es. Pasen por aquí, por la casita de descripción, donde están todos los links, incluyendo el de nuestro Patreon, donde pueden ver contenido exclusivo. Ya sí. Ok, vamos a ver el video en uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Ah! Se está quedando en inglés. ¡¿Tiene inglés?! Me gusta mucho este efecto de... para mostrar que estén como solos. Sí, pues. Sí. ¡Español! ¡Ah! Sí, sí, sí. Ah, mira, pero mi canción también está cantando español. Oh, es como era una relación tóxica, algo así. Sí. Me encanta lo que está usando, Dana. Sí. Mm-hmm. All my friends think I'm a fucking disaster. Keep making mistakes that I'm leaving and left them. All this heartbreak and all of this time. You think I'd have learned by now. Oh, and I can't keep running. No, I won't keep hurting. Yeah, it's been decided. Oh, yeah. Better work, so I better fight. Mira, está en español Sí Me encanta el mensaje A mí la verdad es que me encantan los visuales Por eso me estoy hablando Porque es mucho Pero es que me encanta que sean las sombras Que se vaya la luz Ay, mira, está sonriendo Qué bella Qué bella ¿Ves? Sí, mira esto, qué cosa tan bella Sí Ah, me encanta Qué bella estuvo, la verdad Amé la letra de la canción, de verdad Qué espectacular Totalmente de acuerdo Y me encantó verla a Dana Tan vulnerable y tan frágil en esta canción Porque claro, estamos muy acostumbradas A verla a Dana como balance Así, girl power Más de fiesta también, a veces Exacto Obviamente también tiene sus canciones Que dicen cosas muy bellas O también está sodio Que es preciosa Este, pero de verdad que siento que esta es una nueva faceta Que no habíamos visto de Dana Por lo menos recientemente Y de Mika también Porque las canciones que yo me recuerdo Son más como movidas Este, me parece muy muy bonito Sí, a mí también Aparte es una canción que Que ayuda pues para Todos ahorita estamos pasando por momentos difíciles Y seguramente todos hemos pasado por momentos difíciles A lo largo de nuestra vida Y esta es una canción que puedes escuchar Y como saber que todo va a estar bien pues Y que está bien O sea, sentirte así Y que vas a salir de eso Que quizás piensas en este momento Que no puedes superar Entonces me gustó mucho el mensaje de la canción Me encantó que los versos eran todos en inglés Y solamente el coro en español Me parece, es súper cool además Porque no es como confuso O sea, es muy fácil aprenderte la canción Y sabes como que vas cambiando idioma En un momento a otro Y muy bonito el video De verdad que espectacular Como decías tú Las visuales Y transmitía como este sentimiento También como de esperanza Siento yo, ¿no? Muy bonito, me gustó Sí Y como de amor propio Sí, cuando ellos empezaron a sonreír Totalmente la esperanza se sintió Este, pero al principio del video Se sentía como Esta nube negra encima de la gente O sea, de verdad Que se sentía bien melancólico Como decías tú Me encantó que estuviera Que me encantó más que todo También que Mika cantara en español Porque es más normal Ver a una cantante O un cantante en general, perdón Que cante en otro idioma Que no sea inglés Que vaya a cantar en inglés ¿No? Pero no es Para mí no es tan normal Que sea de lo contrario Total Entonces me pareció una nota Que Mika lo haya hecho Y me encantó eso de él Y siento que apareció más A él como cantante Por hacer algo así Este También me gustó mucho Que en el video Eran estas dos personas Y tú al principio pensarías Que están Que ellos son una pareja Y que tal vez uno Ajá Que ellos son los que Estaban en una relación tóxica O relación mala Lograron Y uno de ellos se logró salir Pero después Porque como los dos estaban Parecían un espejo ¿No? Sí, es verdad Entonces no creo que Llegaran la relación Yo creo que los dos Tal vez estaban en una relación Y se encontraron ellos mismos Y querían representar Cada uno A Mika y a Dana O tal vez simplemente Tal vez estaban Tal vez sí estaban En una relación Que al final no funcionó Y Y los dos como que Dicieron cuenta Que iban a estar bien Después de Ajá Exacto Y cortaron Y tal vez no cortaron De la mejor manera Entonces estaban tristes Pero que después Como dijiste tú Pues se dieron cuenta Que Que esta era la mejor decisión Para ellos mismos Que es lo que necesitaba En ese momento Exacto De verdad que Me gustó muchísimo Esta canción y video La voy a estar escuchando Mucho Aparte es un ritmo chévere O sea Porque es como Suave Es como Te da como paz No sé Siento que está bien chévere Sí El ritmo también Así que muy cool Sí De verdad que sí Me gustó mucho ver Esta faceta de Dana A mí también Y bueno Esta fue nuestra reacción A Dana Paola con Mika De Me Myself Espero que les haya gustado Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook También es En Patreon Como siempre En la cajita de descripción No se olviden de Darle like a este video Y suscribirse ¡Chau! Bye Bye